El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tucival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tucival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tucival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Es un movimiento político, está claro eso. Ya hemos repetido muchas veces que independientemente de la militancia política del alcalde en cuestión, independientemente del municipio que estemos hablando, porque se ha presentado en el caso del Alto, en el caso del Alto, Juntos Vecinales afines al movimiento del socialismo, se han movilizado para pedir la renuncia de la alcaldesa Chapetón y nosotros los hemos desautorizado. En el caso de Camiri y de Achacache, ahora estamos enfrentando esta situación. En el momento en que nosotros demos pie a que, con el bloqueo, con la impostura, con la movilización, se desaloje a una autoridad elegida mediante voto, habremos creado un precedente nefasto y la ingobernabilidad se trasladará al conjunto de los municipios del país. La presencia de Felipe Quispe y sus alegatos, refiriéndose al propio presidente Evo Morales, demuestran de manera objetiva el carácter político de esta movilización, de tal modo que la policía tiene la instrucción de cumplir tareas precautorias, hacer seguimiento. Si se altera el orden, haremos respetar la legalidad y si ellos realmente quieren cuestionar al alcalde que sigan los procedimientos constitucionales y no procedimientos de facto, porque cuando se siguen procedimientos de facto estamos frente a un golpe de Estado. Vamos a evaluar qué es lo que sucede, porque en realidad ellos mismos se están perjudicando. Tienen ferias, tienen servicios, tienen comercio, tienen una serie de actividades productivas, en fin, que castigan a la propia población. No sé qué representatividad podrá tener el señor Felipe Quispe, él es un ciudadano. En un tono abiertamente político partidario, el señor Felipe Quispe pues intenta pescar en Río Revuelto, aprovechar el momento. No es la primera vez, ni va a ser tampoco la última, que el señor Felipe Quispe, con declaraciones altisonantes, trate de recobrar vigencia. Es un político fracasado, es una persona que hace 20 años ya viene intentando tomar palestra política, con distintos temas, con declaraciones provocativas. Y bueno, nosotros sabemos que los pobladores de Achacachi no van a seguir los niñamientos del Malco, no lo van a hacer, porque saben los pobladores de Achacachi que este es un conflicto de orden local, que no debe ser convertido en un conflicto político nacional, ni mucho menos. Es un tema que está en manos de la justicia, aquí hay jueces y fiscales que están actuando y nosotros somos respetuosos de ese ámbito judicial. Bueno, alguna gente, ¿no?, que siempre va a tratar de pescar en Río Revuelto, pero no creemos que represente Achacachi. Ustedes saben, hace unas semanas se realizó la parada militar allá en Achacachi, fue un acto multitudinario que contó con mucha presencia, no solo de pobladores de Achacachi, también de toda la provincia de Omasuyos y de varias provincias de La Paz. Entonces, ese es el pueblo, ese es el pueblo. No creo yo que el pueblo esté expresado por las declaraciones provocativas, altisonantes, que, bueno, pues emite de cuando en cuando Felipe Quispe. Bueno, este es un pedido que lo han hecho público, también nosotros hemos manifestado que están en su derecho. El proceso del revocatorio, como ustedes saben, recién puede instalarse a fines de este año por los tiempos constitucionales y es un derecho que puede asistirle a la población. Pero no podemos nosotros como gobierno nacional impulsar revocatorios, porque es un derecho, es una instancia que está en la Constitución y de acceso a los ciudadanos que se organizen sobre la base de los reglamentos electorales respectivos. El pedido de renuncia, obviamente, si se pide renuncia, la autoridad está en la libertad de renunciar o no. Ya hemos tenido conversaciones en su momento, pero las partes no han querido mantener o prolongar esa conversación. Hay un problema de la justicia, no podemos meternos en el tema judicial y, en todo caso, cualquier pedido de revocatorio está dentro de la Constitución y pueden hacer uso de los mecanismos y de la instancia misma que constitucionalmente le permite a los ciudadanos, luego de cumplir algunos requisitos, proceder a este revocatorio. Tenemos información que en el cruce de Peñas ya se estaría iniciando un bloqueo con alrededor de 2.300 personas. Nosotros solamente obedecer lo que nos dice la Constitución Política del Estado en función de la policía, a ir a habilitar las vías a objeto de garantizar la libre locomoción de los ciudadanos. ¿Están en el lugar general? Tengo entendido que han avanzado 300 efectivos, pero si es necesario vamos a ir más. ¿Ellos se van a mantener al máximo, más alejados general, tomando en cuenta la situación? Vamos a ver, tenemos personal de inteligencia y también tenemos personal responsable que está encargado de él. Siendo un problema interno, el gobierno no puede involucrarse en los problemas de Achacachi. Por eso es que hasta ahora, como gobierno, no hemos participado. No tendríamos por qué participar porque es un problema interno entre el alcalde y su población. Nosotros ratificamos una vez más a este respecto de que no vamos a proteger a ninguna autoridad que cometa irregularidades. Peor si comete actos de corrupción. A nosotros, los compañeros de Achacachi, nos han dicho de que estamos protegiendo. No hay ninguna instrucción de ninguna autoridad para proteger al alcalde. Por eso, les hemos manifestado varias veces de que si ellos tienen problemas con su alcalde, tienen que iniciar los procesos penales o los que conviniere hacer en contra del alcalde. Y si tienen capacidad como para llegar al revocatorio, tienen que hacerlo dentro de los marcos constitucionales. Si el alcalde ha cometido irregularidades, hay que procesarlo. Si el alcalde ya no es legítimo, habrá que llevarlo a un revocatorio. Sin embargo, si nos presentan ellos un justificativo como para que podamos congelar las cuentas, lo podemos hacer. Yo creo que nos tenemos que enmarcarnos a lo que dice la Constitución. Yo estoy enmarcándome en lo que dice la ley, en lo que dice la Constitución. Tengo que cumplir, dar cumplimiento en esa norma. ¿Dónde están pidiendo el congelamiento de cuentas del municipio? Eso no se puede perjudicar, puede impedir, pero tiene que ser legalmente, ¿no? Entonces, justificado y no se puede perjudicar los otros proyectos que tienen en nuestras comunidades, en nuestros cantones. ¿Alcalde va a denunciar a usted? Sí o no. Ya dije que es Constitución. Bueno, en realidad nosotros tenemos normativa para el congelamiento de cuentas. En la medida que se cumplan los pasos legales que se tienen respecto a los problemas que tienen la Chacaches respecto a su alcaldía, nosotros vamos a proceder como manda la norma y si tenemos que congelar, lo vamos a hacer. Pero para eso tienen que haber, tienen ciertos requisitos que tienen que cumplir y una vez que los cumplan, nosotros vamos a proceder. Estamos todavía en un proceso de organización, pero el presidente ha sido invitado a una población en el Timnis, evidentemente, este sábado por la mañana vamos a estar en el lugar. Estamos todavía, reitero, en un proceso de organización del evento juntamente con los dirigentes. Queremos invitar también a un grupo de periodistas que pueda acompañar esta actividad. Seguramente en el transcurso del día les vamos a dar un programa más completo respecto a la visita al Timnis del presidente. En realidad el presidente está todavía trabajando el detalle del acto, se está coordinando con la dirigencia de organizaciones del lugar. Estamos viendo también la comunidad. Bueno, hay un territorio, ustedes saben, el presidente conoce muy bien el territorio. Yo decía el otro día, frente a muchos ciudadanos que hoy se dan de ambientalistas, de protectores del Timnis, que muy cómodamente desde sus oficinas con aire acondicionado, con calefacción, hablan y opinan del Timnis. El presidente sí es un ciudadano, la primera autoridad del país que conoce bien en el Timnis. Ha recorrido, conoce a profundidad, conoce cuáles son las necesidades, cuáles son los tramos que se han construido, cuáles son las insuficiencias, cómo vive la población. Entonces, obviamente, si se va a desarrollar una actividad allá, seguramente que anunciaremos oportunamente cuál es el programa, cuál es el objetivo. pero el territorio del Timnis o del Secure es parte del conocimiento y de la gestión pública que se tiene hace varios años. Pero claro, si había un paso que se tenía provisional, ha sido afectado, hay que reconstruir lo que había y esa es la lógica que hemos aplicado. Ha sido la solicitud de emergencia de la alcaldía de Villatunaria. ¿Se entró entonces al Timnis? No, al núcleo no, al polígono no, nosotros estamos trabajando por fuera, no, que lo demuestren, por eso les digo, todo el tiempo son especulaciones, nosotros hemos dado nuestra versión y yo no entiendo qué es lo que pretenden porque reiterado en varias oportunidades, lo vuelvo a reiterar, son trabajos de rehabilitación y de emergencia que se han iniciado, así que vamos a seguir en ese trabajo. Donde haya posibilidades de como gobierno apoyar en temas de emergencia, lo vamos a hacer como corresponde siempre, es solicitud de los gobiernos municipales y nosotros acudimos a eso, miren, no solamente es a los periodistas, al gobierno, a las empresas, a todo el mundo, no se le deja entrar a la zona, no se le dejaba entrar a la zona, hay que hablar con los caciques, hay que hablar con los dirigentes para poder ingresar y entonces no es un tema solo dirigido a los periodistas, reitero, es un tema que la gente de la zona está protegiendo, seguramente bajo esa lógica de ingreso, esa es la situación, bajo la ley de intangibilidad ellos tenían un recelo, ahora si las cosas no han cambiado yo le digo, que sea legal, no sea legal, nosotros estamos ayudando en el tema de rehabilitaciones, en zonas que corresponden, el resto, yo que les puedo explicar de la decisión de la zona, de los dirigentes, de los caciques, no lo puedo explicar de eso, esa no es decisión del gobierno. Hidro ha tenido evidentemente denuncias de distinta naturaleza y en distintos tramos de construcción, oportunamente se han hecho inspecciones, se han informado a los juzgados de trabajo para que se les someta a las sanciones que corresponden, últimamente ha tenido un reclamo de parte de los trabajadores de Sino Hidro en Santa Cruz con lo que reclamaban una mejor alimentación, entonces en ese sentido el Ministerio de Trabajo a través de la Jefatura Departamental ha iniciado un proceso de acercamiento y en ese proceso de acercamiento se ha logrado un acuerdo entre la empresa y los trabajadores por el cual el pedido de los últimos ha sido atendido de manera favorable y así lo ha podido constatar la Jefatura de Trabajo. Las normas que plantean la Ley General del Trabajo es lógicamente levantar sanciones de tipo económico. Sí, efectivamente ya el próximo lunes en La Paz y Tarija que eran los últimos departamentos que estaban todavía con horario de invierno en inicial y primaria retornan de manera normal al horario que está establecido y a partir de ello ya se regulariza todo lo que es esta temporada de frío de medio año. Sí, la tendencia es obviamente a mejorar aunque el tema de los frentes fríos que en el oriente lo identifican como surazos han estado afectando tanto Chuquisaca como la parte de Tarija pero en lo general ya se han regularizado las temperaturas y obviamente ya están las condiciones adecuadas para regularizar toda la actividad educativa. Efectivamente en las labores de prevención que periódicamente efectúa la FLEX-C ha logrado la prevención de dos personas que cuentan con antecedentes estos individuos estaban dedicados a su estación de términos celulares en las intermediaciones de la avenida de la Plaza San Francisco. En este momento estos individuos han sido conducidos ya a nuestras dependencias y en las siguientes horas van a ser puestas en construcción del Ministerio Público. ¿Cuáles serían los nombres de los dos sujetos? Rodrigo Palleguanca y Oscar Incauta. Bien, son personas que cuentan con antecedentes desde el punto de vista delictivos vinculados fundamentalmente al robo grabado. Por tanto, la peligrosidad de estos sujetos es inherente a la actividad que realizan. El solo hecho de que se encuentren deambulando por las calles nos hace asumir que estaban dedicados a actividades delictivas. En esta circunstancia tenemos a las personas que habrían sido víctimas de estos hechos quienes han denunciado a la labor policial que nosotros realizamos en esas circunstancias y hemos conducido, insisto, a los detenidos a la FECC. Ayer han anunciado los empresarios que se avecina acciones legales. Tienen todo el derecho. ¿Pero no es posible revisar esa medida, ministro? Ayer me reuní con la Cámara Nacional de Industrias, hoy estoy en Santa Cruz reunido con la Federación de Empresas de Privados y la CREINCO. ¿Es posible llegar a algún acuerdo? Por favor, la confederación ¿tienen alguna razón de protestar, decir, digamos, de que está contra su economía? No, porque ¿cómo podemos comprender que el precio de mil pies cúbicos pague en los industriales 1.7 cuando el domiciliario paga 3.87 y el comercial paga 3.97? Es decir, hay una diferencia muy grande del domiciliario, el comercial frente al subsidio que tenemos al tema industrial. y además que vamos a seguir subsidiando va a subir en los segmentos a 1.8 a 2.1 a 2.3 a 2.5 estamos muy muy por debajo del precio que debe ser y bueno seguimos subsidiando a todo lo que es el gas y a la industria nuestro precio del mercado interno es 0.98 y hoy el precio más bajo que tenemos al Brasil es 4 dólares entonces la mitad son 2 y nosotros estamos a un 25% nuestro PIB la variación o el crecimiento desde la economía acumulada desde la economía nacional está en un 3.34% y si lo medimos acumulado a 12 meses estaríamos con un crecimiento del 3.8% el crecimiento que les estoy mostrando si bien es 3.3 está apuntalando porque la demanda interna ha crecido en 7.2% y eso es bien importante la demanda interna tenemos como crecimiento 7.2% lo que nos está jalando hacia abajo básicamente es la demanda externa que son son temas que nosotros no manejamos y principalmente aquí lo que nos está afectando es la crisis del Brasil que producto de una crisis económica como ustedes saben que tiene Brasil ellos nos estarían comprando menores volúmenes de gas otro tema que quiero mostrarles y que era lo que les decía es el tema de cómo ha ido la exportación de volúmenes de gas en enero hemos exportado menos de 15 millones por día millones de metros cúbicos por día en febrero hemos tenido casi como 16 hemos podido subir un poco en marzo en abril hemos tenido una subida casi a 30 pero nuevamente hemos bajado en mayo y en junio que hemos terminado con un poquito un poco por encima de 15 millones de metros cúbicos por día del general del general Ariñez nuestro comandante en jefe el comandante en jefe de las fuerzas armadas que dice textualmente es posible que todos estos archivos hayan sido destruidos mira yo creo que se trata de una declaración imprecisa y por tanto no suficientemente responsable tratándose del comandante en jefe de las fuerzas armadas veamos la posibilidad de que se hayan destruido el comandante en jefe de las fuerzas armadas nos tiene que decir al país cuándo se destruyeron qué archivos se destruyeron todos todos los archivos de Barrientos todos los archivos de Banzer todos los archivos de García Mesa pero además nos tiene que decir con precisión quiénes son los responsables de la destrucción de esos archivos la destrucción de archivos públicos mucho más si son archivos castrenses es un delito penal y un delito castrense que nos diga entonces el comandante quiénes son los responsables de la destrucción de esos archivos los mandos superiores de las fuerzas amadas han tenido una permanente actitud de encubrimiento de las dictaduras yo he sufrido en carne propia como abogado de la parte civil durante nueve años la permanente acción encubridora de los mandos castrenses respecto a la impunidad García Mesista espero que eso se haya superado como buenamente espera o cree el presidente Evo Morales y yo creo que la prueba va a estar en que obedezcan los mandatos de la comisión porque el desarchivo la desclasificación está ya no establecida en una voluntad presidencial no está establecida en la ley el artículo séptimo de la ley que crea la comisión de la verdad hay un aspecto que quiero ratificar lo hemos estado sacando en varios medios hemos hecho la conferencia de prensa ellos dicen que es por reducir el presupuesto eso es falso absolutamente falso porque este año en urbanos han aprobado el 73% es el año que más han aprobado maestros y a esto se adiciona que se han sumado 3 mil maestros nuevos de lo que el año pasado habían aprobado el examen es decir el tema de presupuesto es un argumento falso y poco honesto ante sus propias bases lo que ha sucedido es que lamentablemente el mecanismo del examen comunitario que estaba dirigido a evaluar la práctica docente a sistematizar la práctica docente se ha distorsionado y los propios maestros los dirigentes conocen han habido ofertas de venta en diferentes redes y esto ha generado una decisión del ministerio de hacer una verificación y un seguimiento por esta razón es que lamentablemente los dirigentes están haciendo una defensa de aquellos que han cometido alguna situación no correcta y que obviamente quieren ahora que aprueben automáticamente queremos saludar la gran asamblea nacional de los pueblos indígenas de la SIDOP que ha elegido como su presidente al compañero Pedro Vare Pedro Vare es un dirigente indígena del Beni que a partir de ahora se constituye en la autoridad máxima de la SIDOP y por supuesto el compañero Pedro Vare se va a incorporar desde la próxima reunión de CONALCAM que será el martes 5 de septiembre se va a incorporar plenamente a esta a esta CONALCAM saludamos por tanto el triunfo del compañero Pedro Vare como presidente de la SIDOP pero además saludamos que la SIDOP haya salido de su evento denominado GAMPI Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas haya salido unida y fortalecida compromiso inicial con este componente del plan de empleo es de 15 mil personas al menos hasta fin de año que se van a incorporar en las diferentes empresas pero luego el plan nacional de empleo como ustedes recuerdan contemplan cinco medidas donde están recursos para los empleos inmediatos que ahora justamente estamos iniciando las obras en Potosí ayer se hizo en Oruro la anterior semana se hizo en Cobija entonces en global de manera global vamos a generar al menos cuatro mil cuatrocientos empleos cuarenta mil cuatrocientos empleos perdón informar a la opinión pública que el día de ayer hemos firmado un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Trabajo para seguir dando viabilidad al plan de empleo es decir ustedes recuerdan que hemos hecho los convenios con las diferentes cámaras federaciones de empresarios y en muchos casos surgían dudas respecto a la naturaleza de los contratos del plan de empleo entonces hemos llegado finalmente a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo va a admitir los contratos que vamos a hacer en el marco del plan de empleo que suponen etapas de evaluación para que la gente que es buena la gente que trabaja la mejor gente se quede en las empresas y que luego después de un periodo de once meses o un año recién se considera hacer contratos de naturaleza indefinida pero en tanto van a hacer contratos de una temporalidad limitada establece que se van a admitir estos contratos que ahora en la normativa laboral eran medio o sea no estaba muy claro si se podía contratar a alguien por seis meses por un año por dos años y ese era el temor fundamental de muchas de las empresas bueno achacachi está totalmente bloqueada no existe ingresos de vehículos esta mañana empezó los bloqueos en el sector peñas pero los vehículos que se están dirigiendo al sector de copacabana lo están haciendo por el desvío antes de llegar al cruce pucarani bueno el sector peñas y la parte de achacachi bueno tenemos ahí nosotros alrededor de 100 policías para poder desguardar de que no exista destrozo a los vehículos a los transeúntes y bueno se lleve en forma pacífica la situación simplemente bueno desguardar de que no exista ningún tipo de desvanes no exista destrozo a los vehículos molesta a los transeúntes bueno y que el bloqueo lleve se pacifique que no sea se lleve con toda normalidad son alrededor de 3 mil personas en el sector peñas y más adentro tenemos como 2 mil personas están en el sector de achacachi si hemos recibido un último informe los pobladores de achacachi por los problemas sociales de su ciudad han procedido a bloquear la localidad de peñas el cruce a pucarani y en la misma ciudad de achacachi están bloqueando entonces nosotros para preservar la integridad física no solamente de pasajeros sino también los vehículos hemos suspendido los viajes a la ciudad de achacachi ¿cuántas personas estarían bloqueadas? si tenemos aproximadamente como unas 100 a 150 personas en cada punto eso es lo que nos han informado no hay paso sin embargo hay algunos conductores que están saliendo pero esto es bajo responsabilidad de ellos nosotros hemos suspendido los viajes a la localidad o la ciudad de achacachi los viajes al interior del país se encuentran con toda normalidad bueno oficialmente hemos prohibido hemos suspendido la autorización para que puedan viajar a achacachi sin embargo hay otros vehículos que están saliendo por peñas dando la vuelta hasta llegar a escoma y otras comunidades del lugar pero achacachi está completamente suspendido los viajes somos vecinos de la Juan Pablo II no estamos de acuerdo con esta con esta realización de este proyecto está mal elaborado porque mire si ve la maquetita estamos reducidos a 7 metros y lo quieren arruinar una avenida internacional de 8 metros o sea de 8 carriles de 8 carriles nos va a perjudicar porque esto lo están realizando a consecuencia del tráfico vehicular y los vecinos no estamos de acuerdo porque esto no va a solucionar el tráfico vehicular la parte de los gremiales también quedamos afectada porque con los con lo que van a hacer y el puente con lo que van a hacer sus trabajos ¿qué tiempo durará? yo pienso que unos 2, 3 años durará y ¿dónde vamos a ir a vender? si nosotros tenemos aquí puestos entonces por eso nosotros realmente estamos aquí también afectados por eso no queremos el puente total somos 62 pero actualmente ya estamos desaparecidos la gente se va a venderse por ahí solamente ya usamos jueves y domingos ya nos vendemos casi todos completos si lamentablemente pues los vecinos están oponiéndose a la construcción de un puente distribuidor y por tal motivo están bloqueando nosotros como dirección de tránsito estamos haciendo los cortes y los desvíos necesarios para evitar siempre que haya congestionamiento vehicular estamos procediendo a la destrucción de a la destrucción de bebidas alcohólicas bebidas analcohólicas alimentos y equipos correspondientes a los meses de mayo junio y julio que bueno son el resultado de operativos realizados entre la intendencia y la guardia municipal en coordinación con el comando regional actividades que vulneran los parámetros establecidos en la ley 259 ordenanza 020 y todas las leyes que regulan este tipo de actividades bueno económicamente está valorado en 478 mil 721 bolivianos todos los materiales y bebidas alcohólicas que se está procediendo a la destrucción bueno se está procediendo a la destrucción de 46 mil unidades de piezas y bebidas esto es el resultado de los operativos en los 14 distritos del alto en esta ocasión obviamente vamos a realizar también una importante alianza con la fundación Estás Vivo para justamente empezar a tener un manejo responsable de todo lo que son los residuos electrónicos y eléctricos que se tienen ustedes saben muy bien que nosotros cuando ingresamos a los bares clandestinos decomisamos todo lo que es el equipamiento que se tiene en el lugar muchos de estos obviamente están totalmente en desuso no se puede destruir y no se puede obviamente botar en los residuos normales entonces el día de hoy con la fundación Estás Vivo vamos a iniciar una importante tarea para empezar a reciclar o empezar a desechar esto de manera que sea amigable con el medio ambiente entonces vamos a entregar 71 equipos electrónicos que obviamente ya el personal de la alcaldía especializado en este tema ha indicado que ya no tienen ningún tipo de solución tenemos radios tenemos televisores tenemos consolas de sonido en algunos casos tenemos algunos DVDs o VHS que también ya no tienen ya concluyó su tiempo de vida útil entonces van a ser manejados de manera responsable el exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos para esas molestias de una alimentación en exceso Arocarbol es la solución regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa romero carqueja y boldo no dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes Arocarbol más que un digestivo si no tiene mejorías consulte a su médico si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo Toma Tucival un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo Tucival alivia la irritación de la garganta ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas Tucival alivio natural para la tos Exíjalo en su farmacia amiga Si no tiene mejorías consulte a su médico Y no tiene mejorías